Música Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Hoy les traigo este maquillaje que ven acá Es un maquillaje como para navidad, es para estas fiestas que se acercan Y bueno, quise hacerle un maquillaje así con el cabello recogido, esto con una coleta Pero este es el maquillaje, así que como pueden ver tiene brillos en el centro que me encantó Así que chicas, vamos a ver el tutorial Yo puse un poco de base en el párpado para que se me haga más rápido Pero todavía no tengo base en el rostro Lo que sí utilicé fue esta sombra de Huda Beauty que es una roja Y el día de hoy estoy sin maquillaje, sin lentes de contacto Para poder lucir este maquillaje Vamos a aplicar en todo el párpado móvil este color Este es un color rojizo que lleva la paleta de Gold Rose de Huda Beauty Aplicamos este color aquí, como pueden ver Ahí ¿Vieron? No tiene que estar completamente perfecto Pero vamos a ir a estar aplicando, vamos a aplicar un poco más cada vez En los laterales principalmente Y vamos a ir elevando un poquitín Con esta brocha podemos difuminar un poquito Esta brocha yo la compré en la tienda del dólar ¡Ay, ay, ay! Se me cayó De esta manera ¿Ok? Algo así ¿Vieron? Ahora vamos a agarrar otra brocha Que sea como esta y agarre sombra Es esta sombra que está aquí Es un poco más bajo que este Entonces por eso nos va a servir mucho ¿Ok? Quitamos el exceso y empezamos a difuminar los colores Es una sombra muy intensa Así que hay que difuminar los colores con mucha paciencia Como pueden ver Yo lo estoy elevando un poco el color Y difuminando muy bien las orillas ¿Vieron? Lo que me gusta de este maquillaje Es que agranda los ojos Agranda bastante nuestra mirada Volvemos a agarrar esta sombra Y vamos a ir levantándola Un poco más Pero a la misma vez que vas aplicando Vas difuminando los colores Como pueden ver Ya apliqué un poquito de la base aquí arriba Y lo bajé un poquito Para que se me haga más fácil La verdad que estoy viendo que queda mejor En toda esta área apliqué base Porque a veces cuando uno quiere difuminar Estas partecitas A veces no sale bien Porque a veces solamente ponemos corrector aquí Y corrector acá abajo Y a veces esos detallitos A veces nos olvidamos un poco Ahora que ya tenemos esto Aplicamos la misma sombra Aquí abajo Es un maquillaje bien fácil de hacer Pero muy bonito Aplicamos esta sombra Con una brocha pequeña Y le damos la conexión Perdón que se haya escurecido Aquí Pueden ver Lo unimos con la parte de arriba Y ahora Después de que hemos hecho esto Agarramos la misma sombra Con que hemos difuminado Pero con la otra La otra parte Y empezamos a difuminar Salud Salud Y así De esta manera Tenemos que difuminar La parte de abajo No importa si se te pasa Porque todavía no hemos puesto base Pero lo importante es que Formemos un ahumado Aquí alrededor ¿Vieron? Ahí Ahora Ya que hemos hecho esto Lo que sí voy a hacer Es humedecer Una brocha Es un maquillaje Como les digo Es más facilito Para mí Y vamos a humedecerla Esta de aquí Es el infalible De L'Oreal Es un spray Y vamos a tomar Un color Dorado Estos son de los brillos Y lo vamos a humedecer Y lo vamos a aplicar Aquí en el centro Pero solamente Vamos a marcar Hasta el párpado móvil Hasta donde sentimos Que se hunde Hasta ahí Hasta esa zona Nada más Vamos a aplicar La sombra Este va a ser Nuestro fondo Nuestra base Ok Ahí Hemos aplicado Este color Vamos a seguir Aplicando Esta misma sombra Rojiza En los laterales Difuminando Un poco Lo que es Este Las orillas Ok Ahora voy a agarrar Otra brocha Que es plana Y voy a tomar Este color Que es más oscuro No son sombras En polvo En polvo Sino que contienen Brillo Son sombras brillosas Y lo vamos a aplicar Aquí encima Pero sin olvidarte De marcar Esta línea Así Perdón que se oscurezca Pero no sé Cuando pongo algo blanco O algo así Se pone de esa manera Ok Ya tenemos esto Ahora El toquecito Mágico Que le puse aquí Fue utilizar Los productos De la splash Este Brillo dorado Y lo combiné Con este de aquí Que quedó Excelente Yo lo que hice Fue poner El producto Aquí en la tapita Tiene brillos chiquitos Y brillos grandes Por eso es que se ve así De brillos Entonces vamos a agarrar Este como si fuera Un pegamento Pero a la misma vez Vamos a estar Combinando estos dos tonos Entonces lo que voy a hacer Aquí Es muy fácil Solamente Ponemos Los brillos Aquí Pero sin marcar Mucho las orillas O sea que O sea que En las laterales Vamos a Como se dice Como que a barrer Ahí Ahora Que hemos hecho Esto Limpiamos un poquito Esta brochita Y voy a agarrar Los Brillos Si ustedes Quieren utilizar Con pegamento Lo puedes hacer Pero si lo quieres Hacer de una manera Más Práctica Creo yo Bueno Puedes hacerlo Así ¿No? ¿Vieron? Así es que Va quedando Ok Con el pincel Pequeño Voy a agarrar Esta sombra De aquí Que es más clara Ok Y Vamos A agarrar Y lo voy a aplicar En el lagrimal Y si ustedes Quieren aplicar Más color Lo puedes hacer Ok Solamente Un poquito De brillo Nada más Aquí Ok Y ahí vamos A poner Un lápiz negro Lápiz negro Lo voy a poner Aquí arriba Arriba Aquí Para que Nuestros ojos Se nos vean Mucho más Grandes Todavía Las pestañas De hoy Son de Shop Lady Lashes Hizo La Pixi Son unas Más livianas Así que No quise poner El día de hoy Unas Súper intensas Ya que El maquillaje Por sí Está Bajadito Las pestañas Todavía las de aquí No he pintado Así que Esas las voy a hacer Después Ok Mientras Que seca El pegamento De la pestaña Voy Haciendo Lo que es Mi rostro Bueno chicos Así es como Acaba mi maquillaje Lo acompañé Con este labial De La Splash Es un labial Muy oscuro Pero ya ustedes Lo pueden cambiar Así que chicas Espero que les haya gustado De verdad Este maquillaje Que es elegante Dramático Para noche buena Así que Nos vemos chicas Hasta la próxima No te olvides Regalame un dedito Arriba Si te gustó Así que chicas Espero que les guste La verdad Este tutorial Así que Nos vemos Bye bye No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides ¡Gracias!